Buenas tardes a todos los amigos de Perú 21. Hoy estamos con el candidato al Congreso por Fuerza Popular, identificado con el número 7, Fernando Rospiliosi. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes para ti, Patricia, y para todos tus lectores y oyentes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Quisiéramos conocer con qué propuesta de fuerza, con qué propuesta base llegaría usted al Parlamento. ¿Cuál sería su primera tarea? En realidad de lo que se trata es de llegar al gobierno, no solamente al Parlamento. Y en la propuesta nuestra sobre seguridad ciudadana, lo más importante es la lucha contra el delito callejero. Los arrebatos, los robos de carteras, de celulares, lo que más preocupa realmente a la población. Eso es lo que hay que combatir y eso es lo que hay que detener, porque además estos robos, estos arrebatos son cada día más violentos. Muchas veces a una persona por quitarle un celular o por robarle la cartera le pegan una cuchillada, un balazo y la matan como lo hieren de gravedad. Para esto, lo más importante es fortalecer las comisarías. Y dentro de este fortalecimiento a las comisarías, lo que hay que hacer es algunas cosas puntuales. Primero, fortalecer la investigación criminal, es decir, los detectives. Los detectives que son muy buenos en la policía, pero que esto no funciona muy bien a nivel de comisarías. Por ejemplo, el otro día, cuando asaltaron una joyería en el Girón de la Unión, esto no es un robo callejero, sino un delito mayor. Pero a las pocas horas, los detectives de la dirincle capturaron a los delincuentes. Esto también se puede hacer a nivel de comisarías con los robos callejeros. En segundo lugar, patrullaje inteligente, es decir, patrullar no a tontas y a locas, sino los puntos calientes. Pero para eso se requiere un mapa del delito actualizado. Y desgraciadamente, eso no existe siempre, porque la gente no denuncia los delitos. Hay que recobrar la confianza de la población en la policía y en el sistema. Y para eso, en tercer lugar, policía comunitaria, policía de cercanía, policía cercana a la población. Es decir, el policía que conozca su barrio, que conozca su cuadra, que tenga contactos con los guachimanes, con los serenos, con las juntas vecinales donde las hay, con el bodeguero de la esquina, con el sastre, con el zapatero, que tenga grupo de WhatsApp con ellos, de tal manera que le informen cuando hay algún individuo sospechoso, un carro que está dando vueltas, una moto que está circulando anormalmente por ahí y eventualmente, cuando se produce algún hecho delictivo, acudir rápidamente. Por último, para señalar lo del Congreso, una de las cosas que hay que cambiar en función de esto que te he dicho, es el Código Procesal Penal. En el nuevo Código Procesal Penal, que se empezó a aplicar en 2004, que ya está vigente ahora en prácticamente todo el país, todo el peso de la investigación está en la Fiscalía. Y eso es un error, ya se ha demostrado equivocado. La policía debe tener la investigación preliminar, la investigación preliminar debe retornar a la policía, como era antes, que la policía haga el atestado, etcétera. La policía sabe investigar. La dirección jurídica de la investigación, en mano de los fiscales, pero la investigación preliminar, la investigación práctica de los delitos, en manos de la policía, que es la que sabe hacer ese trabajo. Los delincuentes muchas veces salen libres por la deficiencia de la investigación fiscal, que no sabe investigar y no sabe acusar a los que realmente son culpables. Muchos delincuentes están usando eso para salir libres. Ese es un cambio legal que hay que hacer en el Congreso, modificar algunos artículos del Código Procesal Penal. La plataforma electoral de Fuerza Popular plantea la creación del programa Distrito Seguro. Y en ese contexto plantea esa actualización del mapa del delito que usted ha mencionado. ¿De qué manera podemos lograr que la ciudadanía reporte todas las acciones delictivas que se registran en sus respectivas jurisdicciones? Mira, a eso se refiere, yo soy el autor de esa parte del programa de Fuerza Popular, a eso se refiere lo que te decía, lo de Distrito Seguro, lo de actualización del mapa del delito. El otro día, justamente ayer, veía un tuit de una periodista que decía que le habían robado, le habían roto el vidrio y le habían sacado sus pertenencias del carro y que había ido a la comisaría y que había sido una decepción. Mucho tiempo perdido, no la habían atendido bien y finalmente la captura de esos delincuentes o la recuperación de los bienes robados es más que difícil o a veces no ocurre nunca. Entonces, eso es lo que te decía antes, es en la pérdida de confianza de la ciudadanía en el sistema y en la policía. Muchas veces, por eso, la gente no acude a la policía a hacer la denuncia. La mala atención en las comisarías también. Hay que reentrenar a los policías, sobre todo los que van a las comisarías. La policía tiene un problema de entrenamiento muy, muy grave porque han habido hasta 29 escuelas policiales, la mayoría de muy mala calidad. Eso ya se ha empezado a corregir, pero hay que concentrar las escuelas, tener unas pocas escuelas que den lugar a policías de calidad. Pero, en todo caso, hay que reentrenar a los policías que van a las comisarías para que den una atención adecuada a la gente, en primer lugar. Pero, en segundo lugar y más importante, hay que tener eficacia. Es decir, hay que capturar y sentenciar a los delincuentes. Si la gente cree que es inútil ir a la comisaría a denunciar el delito, pues no va a ir y no vamos a tener un mapa del delito actualizado. No vamos a saber dónde están ocurriendo los robos. Según el INEI, solo el 19% denuncia los delitos. Solamente el 19%. O sea, eso implica que la mayoría no denuncia los delitos. No hay mapa del delito actualizado. Entonces, no se puede hacer patrullaje inteligente y no se pueden hacer muchas cosas. Ese es uno de los problemas que tenemos que resolver. Y lo más importante en el programa de Fuerza Popular, y lo que vamos a hacer si es que llegamos al gobierno, es atender ese problema. El delito callejero, reforzar las comisarías y disminuir sensiblemente ese problema que es el que nos aqueja a todos y, como digo, desgraciadamente cada vez es más violento. Usted ha hablado de la necesidad de una recuperación de la confianza ciudadana en la policía. En ese contexto, la policía, y ya se ha hablado del tema anteriormente, debe salir a las calles. Entonces, el tema de la atención a la ciudadanía, a la persona que ha sido víctima de un delito, ¿tendría que estar a cargo de otro personal que no sea el efectivo que esté entrenado para darnos la seguridad? No, yo no creo eso. Yo creo que, como en todas partes, la comisaría debe ser atendida por policías, que son los que saben hacer su trabajo, los que se supone que saben hacer su trabajo. Como digo, a veces hay deficiencias y hay que reentrenar a los policías. Pero justamente el policía tiene que ser el que recoge la denuncia del ciudadano y si es un policía que está entrenado y tiene algo de experiencia inmediatamente, va a saber por dónde hay que tomar el asunto. Y si ese es un tema que, por ejemplo, debe ser derivado inmediatamente a la sección de investigación criminal, es decir, a los detectives, a los pesquisas de la comisaría. Porque hay casos que se repiten. Por ejemplo, cuando hay robos en determinados barrios, ya se sabe, van robando una casa, roban otra casa, roban otra casa, roban varios días en el mismo barrio. Si hubiera un policía atento que cuando recibe una denuncia se da cuenta de eso, inmediatamente traslada esa denuncia al efectivo, a la sección respectiva de la comisaría y pueden atrapar a los delincuentes que van cometiendo delitos. Pero lo hacen impunemente porque en la comisaría muchas veces se demoran. Entonces, yo creo que los efectivos policiales deben ser los que reciben las denuncias. Eso de poner a civiles, a gente que se contrata temporalmente, eso no me parece que vaya a funcionar. Eso sería un error. Y de hecho ya se cometió ese error en algún momento. ¿Cuál será su propuesta legislativa concreta para combatir este tema de la inseguridad ciudadana? Bueno, mi propuesta legislativa concreta es esa que te digo. Hay que modificar el código procesal penal para que cuando la policía haga el atestado, la policía realiza la investigación, debe realizarla. Pero el problema es que como están atados de mano muchas veces por los fiscales, que el fiscal no llega o el fiscal tiene todo ahora. Eso es un error. Hay que modificar el código procesal para que la investigación preliminar esté como era antes en manos de la policía. Eso creo que es lo más importante. Aparte de eso, hay otros temas de legislación que merecen también ser tratados, pero ese me parece que es el más importante para resolver este problema que te estoy mencionando, que es el que a la mayoría de los peruanos nos preocupa mucho. ¿Por qué habría que votar por Fernando Rospigliosi para el Congreso? Yo creo que habría que votar por Fuerza Popular, para el Gobierno y para el Congreso. Ahora, ¿por qué deben votar? Bueno, yo tengo una trayectoria y yo creo que por lo menos un sector del electorado debe conocerla. Y las propuestas que estamos haciendo me parecen las más adecuadas para resolver esta crisis en este momento. Esta crisis de seguridad que junto con la crisis de salud y la crisis económica son las que más nos preocupan a todos los peruanos. Señor Rospigliosi, ha sido un gusto tenerlo en tribuna electoral y a los seguidores de Perú 21 les agradecemos muchísimo por su preferencia. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias, Patricia. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.